El acoso es un hecho muy peligroso para los jóvenes. El acoso es un comportamiento agresivo y no deseado. Este comportamiento se repite o tiende a repetirse con el tiempo. Tanto los niños que son acosados como los que acosan pueden padecer problemas graves y duraderos. Para que se lo considere acoso, el comportamiento debe ser agresivo e incluir un desequilibrio de poder, fuerza física, popularidad y repetición. Hay diferentes tipos de acoso. El acoso verbal, acoso sexual, ciberacoso. ¿Cuál es la primera palabra que piensas cuando te digo acoso? Para ti, ¿qué es el acoso? ¿Ha experimentado o presenciado alguna vez acoso? Cobardía. Una persona que se cree fuerte y que nunca está sola, que se aprovecha de ello para humillar a los demás repetidamente. No, pero ya lo he presenciado. Insulto. El acoso consiste en empujar, insultar, menospreciar, criticar. Sí, durante mis años de colegio, pero no hablé de ello. Dolor. Para mí, el acoso es cuando nos insultan y golpean todo el día durante mucho tiempo. Sí, y sí, pero no me gusta hablar de eso. Falta de respeto. El acoso es cuando decimos palabras violentas a una persona. Sí, y nunca he visto a una persona hacerse acosar, pero sé que tengo amigos que se han hecho acosadores. El Centro Nacional de Estadísticas de Educación y la Oficina de Estadísticas Judiciales indica a nivel nacional cerca de 22% de los alumnos de entre 12 y 18 años sufren de acoso y uno de cada cuatro niños en el mundo apesando el suicidio. Las consecuencias del acoso psicológico pueden derrenar en problemas de salud física o psicológica como ansiedad, dificultades de adaptación, depresión, estrés postraumático, suicidio. Para acabar con el acoso hay que hablar. Por eso existe un teléfono de ayuda para las familias y las víctimas. 30-20. 30-20. 22-30. 24-31. 25-33.